Hola, soy Sara Galindo y estoy en la Feria Internacional del Libro presentando Tu Estilo Eres Tú, de Editorial Urano. El libro es un camino de autoconocimiento para llegar a un estado de conocimiento de uno mismo, de tu estilo, de qué sí y qué no te puedes poner de acuerdo a la forma de tu cuerpo, a tus colores, a qué edad, por ejemplo, te puedes ver más fabulosa y cómo lograrlo, cómo arreglar tu closet, cómo ir vestida en todas las situaciones sin equivocarte. Es un libro muy completo, es una guía de estilo, pero también es una guía que te lleva por un camino de mucha profundidad, de poder entender que la onda y la tirada no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque de nada sirve un closet lleno de ropa nueva y de bolsas fabulosas. Si tú no te tienes a ti, no eres dueño de tus palabras, de tus acciones, de tus pensamientos como mujer, creo que es un momento muy importante para la mujer en estos niveles donde el empoderamiento es clave para lograr una belleza integral. Pues mira, me llevo como tres semanas de estar como muy concentrada en pensar en cuáles iban a ser los temas y el índice, tres semanas pensando todos los días en algo que no se me fuera a escapar. Quise que fuera lo más completo que se pudiera y que viniera muy bonito, ilustrado. Y los temas vinieron de los procesos que yo recorro con mis clientas cuando hago las asesorías de imagen, o por ejemplo cuando trabajaba como editora de una revista de moda, cómo funcionaban hacer las portadas, vestir a las celebridades. Y empecé a hacer una lista mental y iba apuntando, iba apuntando, iba en el coche y apuntaba, que no se me olvidara. Y en la noche me desperté y decía, ah, esto. Y así estuve como tres semanas como una loca, solo pensando en el índice. Y creo que no me faltó ningún tema. Hoy no me arrepiento de nada de lo que escribí, ni tampoco de algo que no escribí. Creo que está absolutamente todo lo que quise transmitir a la lectora de Tuyutua. Creo que es súper importante y más que nunca aprender a valorarnos a nosotras mismas y amarnos y a ser bien fuertes. Y creer en lo que hacemos y creer en nuestro físico y dedicarle más tiempo a esa parte que tenemos un poquito olvidada, mucho más que a la externa. Entonces es un momento como donde el mundo está girando hacia las raíces, hacia lo más orgánico, lo más natural, hacia ser más honesto, más real. Y creo que eso se agradece hoy en día mucho más. Por eso la edad, por ejemplo, entre más reales seamos de la edad que tenemos, yo creo que más bonitas y más elegantes vamos a ser en lugar de estar pretendiendo vernos o vestirnos de una edad que no nos corresponde. Creo que tiene que ver todo con un autoconocimiento y una autoaceptación absoluta de nuestros cuerpos y de nuestras personas. Yo soy mexicana y creo que no hay nada como apoyar a tu país y todas las empresas que yo tengo giran alrededor de México y cómo impulsar estos nuevos talentos y estos nuevos diseñadores. Y también creo que hoy más que nunca por la situación política en Estados Unidos y todo lo que está sucediendo, tiene mucho sentido apoyar el consumo nacional y ser mucho más competitivos en la calidad y en lo que se está produciendo en México para que todos podamos ser muy orgullosos de portar ropa de diseñadores mexicanos. O sea, si hay opciones de comprar de gente de fuera, claro, hacerlo también, pero nunca olvidar que hay muchísimos mexicanos viviendo de lo que nosotros hacemos y muchas familias que se ven beneficiadas. Entonces, si queremos a nuestro país, hay que consumir lo de nuestro país. Para mí ha sido increíble la experiencia de estar con las lectoras, de platicar con ellas, de sentir que aunque sea con un granito, estoy aportando a su vida y mejorándola en cualquiera de las formas que ésta sea. Me encanta saber que toco las fibras de ciertas personas que se acercan y me dicen que les cambió la vida después de haberme leído o después de haberme escuchado en alguna conferencia que decidieron qué profesión tomar. Y eso a mí me llena muchísimo porque entonces creo que la vida adquiere un sentido distinto. Me encantaría que todas las mujeres mexicanas lean Toujou Toi y que realmente encuentren su verdadera misión más allá de un estilo, su personalidad, que sean ellas mismas y que eso sea la bandera que presenten ante el mundo, no un vestido. Y que utilicen esta guía tan completa como una herramienta para ser las mujeres más fabulosas, pero que realmente encuentren lo ya fabulosas que son allá adentro.